¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Hoy te vengo a saludar! ¡Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte!